... ...más de medio centenar de piezas de cerámica... ...componen la vistosa y colorida exposición... ...de la Asociación de Amigos de la Cerámica de Cartaya... ...que puede visitarse hasta el 15 de septiembre... ...en el Hall del Centro Cultural... ...y que han inaugurado la alcaldesa Pepa González Bayo... ...la concejala de Cultura María Dolores Carro... ...y la presidenta y profesora de la Asociación Ana Beltrán... ...la exposición organizada por la Asociación... ...con la colaboración del Ayuntamiento... ...muestra el magnífico resultado del trabajo... ...de las 20 alumnas que han participado... ...en el curso 2021-2022... ...así lo ha señalado la presidenta y profesora de la Asociación... ...que ha animado e invitado a la ciudadanía... ...a inscribirse en el nuevo curso 2022-2023... ...que dará comienzo en el mes de octubre. Este trabajo lo hacen los alumnos... ...con muchísimo cariño y pasan un buen rato en el taller... ...se dan dos días, dos horas a la semana, por la mañana... ...o bien por la tarde, en horario de tarde... ...para las personas que lo puedan por la mañana... ...los martes y los jueves... ...y quien tenga disponibilidad de tiempo y tenga ganas... ...pues se puede incorporar... ...lo acogeremos con mucho gusto... ...y en el taller pues la gente se lo pasa muy bien... ...disfruta mucho de la elaboración de las piezas... ...y de la compañía de los demás compañeros... ...y se pasa un buen rato... ...y pueden hacer sus cosas para ellos... ...o incluso para regalar... ...para tener un detalle con quien quiera... ...y como está elaborado por uno mismo... ...pues da bastante satisfacción... ...al que lo hace y al que lo recibe... ...así que... ...muchas gracias por haber venido a los que están aquí... ...y espero que se anime mucha gente... ...yo creo que aquí pueden dejar la solicitud... ...o una nota de que tienen interés aquí en el Centro Cultural... ...y después me lo hacen saber a mí". En este sentido... ...la alcaldesa Pepa González Bayo... ...ha agradecido... ...el trabajo que viene desarrollando la asociación... ...en la localidad... ...desde hace más de diez años... ...en la promoción de la cultura... ...y esta disciplina artística tan bonita y tradicional. Con esta exposición que viene de la mano... ...de los amigos de la cerámica... ...pues la mejor manera de comenzar septiembre... ...enseñando pues esas muestras de tanto valor... ...tanto más valor emotivo y sentimental... ...que también tiene mucho valor económico... ...pero que se hace con tanto mimo y con tanto esmero, ¿no? Entonces es importante de que mostremos al pueblo... ...pues toda la cultura que se desarrolla... ...tanto dentro de este Centro Cultural... ...como fuera de él... ...como es el caso del taller de cerámica... ...ponerla a disposición de todo el mundo... ...como ha dicho Ana... ...que aquella persona que esté interesada... ...en que este curso quiera participar... ...pues solo se tiene que acercar aquí al Centro Cultural... ...inscribirse... ...y que no perdamos este arte tan bonito... ...y que nos aporta tanto. Hacen que Ana, muchas gracias por el trabajo que hace... ...que es mucho, porque no solo es enseñar... ...la cerámica, su acabado y... ...y enseñar a tus alumnas... ...sino además promover... ...una cultura que... ...que aquí en nuestro pueblo casi prácticamente estaba perdida... ...hay otros pueblos que vemos como... ...como se hace mucha cerámica... ...y aquí en Cartaya... ...pues si tú no das el paso hacia adelante... ...estaba prácticamente perdido... ...y creo que es un arte muy bonito... ...que no debemos de perder nunca... ...pudimos ver en la noche en blanco... ...el trabajo de todas las alumnas... ...aquí hay parte de las alumnas que nos acompaña... ...que algunas me decían... ...yo pensé que no ibas a poder... ...bueno pues aquí estáis... ...ahí están los trabajos... ...y invitar a todo el mundo que lo vea... ...para que vea pues las magníficas obras... ...que de las manos de las cartalleras principalmente... ...que son casi todas mujeres... ...están haciendo a lo largo del año... ...que faltan muchas piezas... ...porque fueron muchas las que se vendieron en la noche en blanco... ...porque tuvieron mucho éxito... ...yo he sido una de las que quiero comprarle... ...elementos... ...porque la verdad que son elementos muy bonitos... ...y que a todos y a todas nos gustaría tener en casa... ...así que yo desde aquí animar a todos los cartalleros y a cartalleras... ...que participen en este taller... ...que viene a... ...pues a darnos un plus más... ...en cuanto a competencias... ...y también como decía Ana ¿no?... ...a estar en un grupo de personas, integrados... ...y donde hacen muchas actividades... ...aparte de la cerámica... ...y donde hay un grupo muy cohesionado... ...que trabajan y disfrutan de este arte... ...por mi parte agradecerle a las alumnas... ...el que... ...hayáis hecho este trabajo... ...y a la profesora por... ...por esta exposición que vamos a poder... ...disfrutar de ella durante quince días... ...en este centro cultural". Por su parte, la concejala de Cultura María Dolores Carro... ...ha señalado que desde el Ayuntamiento... ...vamos a tener siempre las puertas abiertas... ...a cuantos colectivos requieran de nuestro apoyo institucional... ...ofreciendo nuestras instalaciones y apoyo... ...para que como en este caso... ...muestren estos bellísimos trabajos. En primer lugar, quiero agradecer este magnífico trabajo... ...que han realizado esta asociación... ...eh... ...y esta exposición que estará desde hoy día uno... ...hasta el día quince de septiembre... ...y quiero recordar también que la matriculación... ...pues está... ...está en plaza, está abierta... ...para todas estas personas que se quieran apuntar... ...a este curso... ...pues pueden hacerlo... ...como concejala de Cultura... ...que el Centro Cultural de la Villa... ...tiene sus puertas abiertas para todos estos ciudadanos... ...que quieran... ...pues dar uso de este espacio... ...deciros también... ...que es un espacio vivo, lleno de cultura... ...donde los 365 días del año... ...pues tenemos... ...estamos trabajando... ...y nada Ana, decirte... ...y quiero darte la enhorabuena... ...y que les diga a tus alumnos... ...de parte del Ayuntamiento de Cultura... ...y felicitar a todos tus alumnos... ...de este magnífico trabajo... ...que es todo un espectáculo". Finalmente, ha recordado que el próximo 7 de septiembre... ...abre el plazo de inscripción... ...de las Academias Municipales de Música, Pintura y Baile.